Hola chicas, muchas gracias por darle play a este video y bueno, este video se va a tratar de... perdón... este video se va a tratar de como obtener un kit para principiantes completos. Estas son las cosas que yo considero que son necesarias para cuando vas a empezar tu... tu... ¿cómo se llama? tu kit, tu... tu bolsita de cosas esenciales que vas a necesitar y más si eres principiantes que vas a empezar con esto de maquillarte o no sé, si piensas a hacerlo por un hobby, estas son cosas que vas a necesitar, en mi opinión y nada, las voy a dejar con el video. Bueno chicas, antes de yo empezar a mostrándoles las cosas que yo pienso que son esenciales, a la hora de obtener los artículos, muchas de estas cosas las puedes conseguir que en Ulta, que en tienda por departamento, farmacia, pero hay otras que les tengo que ser honestas, las adquirí por la internet, la cual esto puede ser como que un downside para muchas, pero yo les voy a dar opciones que pueden hacer, pues para obtener estos artículos por la internet. En mi caso, cuando yo empecé esto de empezar a recolectar cosas por la internet, este, o en general cosas de maquillaje, yo no tenía una tarjeta de débito, este, y esto era porque a mí me... antes cuando yo era muchísimo más joven, a mí me gustaba hacer decisiones estúpidas, y... compraba cosas bastante innecesarias, las cual a largo plazo me deshice de todas de ellas, porque eran cosas que en realidad yo no iba a usar. Ahora, no porque tú no tengas una tarjeta de débito de tu banco, no significa que tú no puedes... que tú no puedes obtener cosas en... por... por la internet. Por ejemplo, está Paypal, Paypal, tú puedes linkear tu tarjeta, no tu tarjeta, tu cuenta bancaria, puedes comprar por la internet, y entonces lo que hacen ellos es que pues te sacan el dinero directamente de tu banco, no necesitas tener una tarjeta de débito, y yo le voy a dar dos opciones. Voy a tapar mi información aquí. Este, este es el banco que yo utilizo, y llevo con ellos muchísimos años. Por ejemplo, una tarjeta de débito, después que tu tarjeta de débito diga visa, tú puedes usarla para comprar cualquier cosa por la internet, después que ya tenga ese sellito ahí plateado, o muy bien, puedes obtener una tarjeta de regalo. Este, esto lo puedes conseguir en cualquier tienda, Walmart, este, Target, Kmart, hasta en los supermercados las he visto. Y esta tarjeta tú la puedes utilizar en cualquier lado, en la internet, en cualquier tienda, porque pues ya tiene el logo de MasterCard y el logo de débito. Este, y si esto me lo regalaron a mí, no sé por qué la tengo, porque no tiene nada. Pero estas son las dos opciones que tienes si quieres, si no quieres linkear tu tarjeta de banco o tu, o tu cuenta de banco a, a PayPal o dar tu información por la internet, porque muchas veces tienden a, pues, robarte la identidad. Por eso PayPal es un éxito total. Yo utilizo mi tarjeta de débito en la internet, yo solo lo hago por PayPal directamente. Ya yo tengo linkear mi tarjeta, mi, mi, mi cuenta de banco. O simplemente compro una tarjeta y deposito dinero. Está, muchas tarjetas, hay una que se llama Bluebird, hay otra que se llama, ajá, ahí no me recuerdo, pero hay muchas tarjetas de débitos o de regalo o tarjetas prepagadas que también te llegan por el buzón con tu nombre, tu número de tarjeta y no tiene que ser específicamente una tarjeta de banco o de regalo. Puede ser una tarjeta de débito prepagada y siempre puedes añadirle dinero. Nada, quería sacar eso de, del medio, porque muchas cosas que yo aprendí, porque hace tres años yo me deshice de todo el maquillaje y volví a empezar de cero. Y esto fue lo que yo hice, yo cogía tarjetas prepagadas, depositaba dinero y mandaba a buscar cosas, porque muchas cosas, hay muchas cosas en la farmacia, y tengo que serlo honesta, que son bastante buenas, las cuales yo siempre tiendo a comprar. Tengo que sacar del medio también que muchas de mi colección es artículos de departamento o de farmacia. Hay otras que pues las tuve que mandar a buscar por la internet. Y a mí hay cosas que a mí me gusta mandar a buscar en vez de comprarlas porque estén baratas. Hay muchas cosas que nada más, no porque son baratas van a salir buenas. Eso quiero, miren, dejarles saber. Yo en este bultito, perdón, tengo todo el maquillaje menos las brochas y la sombra. Yo voy a empezar a sacar cositas de aquí. A mí, por lo general, me gusta que la base, el polvo y el corrector sean de la misma marca, no específicamente de la misma gama, pero de la misma marca, pienso que si la compra de la misma marca, pues tienden a funcionar mucho mejor con los productos de la misma marca. Por ejemplo, esta es una de mis bases que yo tiendo a utilizar a ojos cerrados porque es una base liviana, tiene buena cobertura, este, económica. Esto no cuesta más de 7 dólares. Y el polvo, tú puedes optar por comprar el polvo del mismo color o puedes optar por comprar un polvo traslucido. Este, a mí en lo específico no me molesta que sea del mismo color. Yo no me tiendo a cerrar mucho las bases, no importa si es del mismo color porque no me voy a estar depositando mucho polvo en la cara, no me gusta. Eso es algo en lo personal mío. Este, yo tiendo a comprar correctores que tengan baja tonalidad amarilla porque mis ojeras son bastante oscuras, son violetas o azules. Y el amarillo pues tiende a funcionarme bien. Este, por ejemplo, es el, es el de Revlon, el Age Defined, perdonen, yo no le dije cuál es este. Este es la base y el polvo es de Revlon Nearly Naked. Este, y este es el corrector, que yo creo, tiene alta cobertura. No así como al depositarlo, este, puedes crear la alta cobertura poco a poco. No es un corrector pesado, solo por eso a mí me encanta. Entonces, algo que tiene que ser esencial en cualquier kit de cualquier persona es humectante facial. Este, ya sea este o cualquier humectante facial, pues que te trabaje a ti porque todas tenemos pieles diferentes. Entonces, tienes que obtener un humectante de piel que sea para tu tipo de piel. Hay pieles secas, hay pieles grasas, hay pieles normales, hay pieles combinadas. Tienes que saber qué tipo de piel tienes y comprar, pues, la crema de cara que sea para tu tipo de piel. Un sellador de maquillaje. Esto es como que si no lo tienes, búscalo. Y hay muchas marcas. Está el de Elf, está el de Heart Candy, está el de L'Oreal, está el de City Color. Todos tienen selladores de maquillaje. Esto puedes ponerlo como antes del maquillaje, para refrescar tu rostro, para sellar tu rostro, o para refrescar tu maquillaje durante el día. Esto es algo muy, muy, muy importante. También es importante que tengas un primer. Yo cogí este, que es el de Wooden Wild Coverall. Y la única razón por la que cogí este es porque es, es como si fuera crema. No es ese típico primer que es como silicona, como que se queda mojado. No sé, esto la piel lo absorbe súper rápido. Me encanta. Y también, esto no cuesta más de $5 dólares. Esto no vale más de $6 dólares. Esto no vale más de $3 dólares. El corrector no cuesta más de $8 dólares. Le voy a dar los precios para que tengan como que en mente este, los costos de estos. Esto es un humectante labial. Esto es alta gama. Es de la marca It Cosmetics. Esto cuesta $20 dólares. Pero muy bien, puedes comprar los Charmex. No, Charmex. Los Charmex. Este, que vienen en el pomito amarillo con rojo. O puedes comprar los Chapstick. La cosa es que tengas un humectante en tu rostro mientras tú te maquillas. Y ya a la hora de ponerte el labial, pues, tenga los labios bastante humectados. Y la única razón por la que lo puse es, pues, es el único que tengo al momento. Se me acabaron, este, los que tengo. Eso significa, ¿qué? Arranca para la tienda. Eso es ese. Ok. So, vamos a ir para la área de las cejas. Cuando nos estamos haciendo las cejas, es muy importante que tengamos conocimiento de que las cejas... No sé cómo decirlo porque todas tenemos diferentes formas de hacernos las cejas y no quiero ofender a nadie. Hay muchas de nosotras que, por ejemplo, yo, yo me hago mis cejas, me las relleno, yo no me las... Me las doy una forma diferente a la natural. Pero hay personas, pues, que se las han tatuado y, pues, se las quieren pintar. O hay personas, pues, que desafortunadamente les deja de crecer el pelo en algunas partes como esta. Y depende, depende, este, de cada caso. Pero es muy importante que si tú tienes el pelo brown, no vayas a pintarte las cejas de negro. Ni tampoco muy claritas. Tienes que mantenerte las cejas. Cuando tienes el pelo oscuro, tienes que mantenerte las cejas dos o un tono más claro de tu tono de cabello. Y si la tienes rubia, tienes el pelo rubio, pues, vete un tono o dos tonos más oscuro que tu cabello. Por ejemplo, en mi caso, tengo el pelo oscuro. Yo siempre mantengo, este, productos que sean marrón oscuro. Pero yo he sabido, tras los años, cómo hacérmelas que no queden muy marcadas. Tú quieres que tus cejas se vean naturales. Bueno, eso es también al gusto de la persona. Pero, pues, se verían mucho más bonitas si te las hacen naturales, no muy marcadas. Bueno, eso. Este es el de Maybelline de Fanny Brow. Esto no cuesta más de 3 dólares. Esto es con, este NYX, yo lo obtuve en, por la internet, pero lo pueden conseguir en Ulta. Esto no cuesta más de 6 dólares. Si me equivoco, discúlpenme. Pero no, yo no creo que cueste más de 6 o 7 dólares. Este es el gel de las cejas. Y esto es como un gel, que es como una pomadita. Y utilizas un pincel como angular, así. Y lo aplicas en tus cejas. Y es a prueba de agua, por eso lo quise incluir. Y la hidraturación. Esto es para controlar los pelitos que no estén por todos los lados. Yo considero que un gel funciona muchísimo más que la pomadita. Esa, transparente. Este me gusta porque no me deja las cejas brillosas. Y me mantiene los pelitos donde se supone. Y es de NYX también. Si tú prefieres que se me pagara la cámara. Este, si quieres optar por algo más económico. Algo que lo puedas conseguir rápido. Si quieres tratar productos o lo que sea. Esta, no miren el mío. El mío está conmigo por mucho, mucho tiempo. Que es como que un bochón, ¿no? Decir cuánto tiempo. Pero es muy, muy, muy bueno. Es el Ultimate Wet n Wild Ultimate Brow Kit. Y viene con dos tonos de... Para las cejas. Por ejemplo, este es el brown oscuro. So, tiene un brown oscuro. Oscuro. Buala, medio oscuro. Tiene un color mediano. Y tiene, pues, la pomadita. Que a mí, por lo personal, no me gusta. Entonces viene con unas pinzas. Viene con un spoolie. No, no. Viene con la brochita. Y... Trae un espejo. Y esto me cuesta más de 3 dólares. Lo pueden conseguir en cualquier farmacia. Y si ven esa manchita, pues, es este producto. A mí me gusta combinarlos los dos. A mí no me gusta echarme este producto al empezar de las cejas. Porque, pues, no me gusta el acabado muy marcado en mis cejas todo el tiempo. Esto lo utilizo cuando quiero como que mantenerme el empezar de las cejas clarito. Vamos a hablar de delineadores. Aquí yo puse varios tipos de delineadores. ¿Dónde tú estás? Ok. Ok. Yo puse... Cada persona debe de tener un delineador negro, brown y tono de piel. En crema, en delineado líquido y en lápiz retractibles. Creo que lo dije bien. Este es de Wet n Wild. Me encanta porque es súper negro y cuando seca, seca mate. Y es este de la gamada Fergie de Wet n Wild. En el tono negro. Es un éxito. Este es el Carbon Black de L'Oreal. Esto cuesta como cinco dólares. Ocho. Algo así. En tiendas por departamentos, farmacias. Hasta los supermercados los he visto. Son... Este es ese. Este es de L'Oreal Color Stay. Y este es un tono marrón. Y la razón por la que le estoy diciendo que... No es que lo necesiten, pero es... Es cuestión de la persona si quiere... Como que cambiar de negro a brown a tono piel. Pues... Es más... Conveniente pues tener estos tres tonos en tu kit. Y... Pues sí. Es el... El marroncito. El negro este de Jordana. Que... No tienen que comprar las marcas que le estoy diciendo. Muy bien. Jordana tiene... Esta gama de... De Easy Liner. Creo que es que se llama. Ya. Easy Liner. Y tiene las tonalidades que tú no te puedas imaginar. Por 2 dólares. 2.49. Son muy bien. Puedes comprártelo. De esta gama. Brown. Este... Negro. Tan color piel. Los tienen también. Y este que le estoy mostrando aquí. Me gusta porque es cremosito. No es... Tan... Tan tono piel. Que te vea... Rara. Yo lo tengo puesto en mis ojos hoy. Y... Eh... A mí me gusta. Yo prefiero utilizar este color en vez de blanco. El blanco puede ser un poco muy... Harsh. No sé cómo decirlo. No me gusta el acabado que deja el blanco. Pero... Esos... Son los dos... Los tres. Como pueden ver. El color piel. Es como me machea el tono de piel a mí. A mí me gusta. Eh... Yo... Les quería hablar de esto. Esto es un corrector en lápiz. Esto yo lo utilizo para limpiarme las cejas. Después que me las... Me las pinto. Pues a mí me gusta... Como que... Limpiarla para que se vean más uniformes. Para definirlas más. Yo utilizo este de Heart Candy. Viene... Con el corrector de ellos. Que viene en este formato. Es este. Viene en un paquetito así los dos juntos. A mí no... No le quise mostrar este. Porque no es uno de mis preferidos. No es uno que yo tienda a decir. Lo voy a utilizar. Es cobertura completa. O si tú quieres cobertura completa. Pues te recomiendo ese. Creo que vale 8 dólares los dos productos juntos. En Walmart. Esto. Lo quise mencionar. Porque si tú vas a estar haciéndote las cejas. Y quieres que se vean limpias. Y más uniformes. Pues... Puedes usar también el mismo corrector. Que vayas a utilizarlo en tus ojeras. Lo puedes utilizar con una brochita. Pero pues. Lo quise mencionar. Nunca está de más. Máscara. Yo voy a mostrar dos máscaras. Bueno. Si llego a encontrar la otra que puse aquí. Where are you kid? Right there. Estas máscaras son para las pestañas inferiores. Y para llegar a la raíz de las pestañas. Pues para que se vean más oscuras. Y no se vean como que... Hay veces que cuando nos aplicamos la máscara. No podemos llegar a esos pelitos súper pequeños y finitos que tenemos. Esto es un éxito total. Esto cuesta 6 dólares. En Elf. Esto yo lo ordené por la internet. No lo he visto. Que lo tengan en Target. Creo que venden Elf en Target. En Kmart. En... Walmart. Creo que en Puerto Rico. En Walmart los venden. En diferentes países. O estados. Los venden en diferentes tiendas. O cuando tú veas Elf. Búscalo que vale la pena. Y esto es un éxito total. Es la que utilicé en mis pestañas hoy. A mí me deja las pestañas bastante bien. Es súper económica. La puedes conseguir en cualquier tienda. No cuesta más de 5 dólares. Y la razón por la que... Por la que... Este... Lo quise decir en el video. Es porque te deja una curva súper bonita. Es una máscara que la puedes utilizar día a día. Pero claro estás. Que tú obtienes... Cualquier... Máscara. Pues que tú estés buscando. Puedes buscar una máscara que quieras volumen. Que quieras definición. Está en la persona. Pero máscaras. Dos máscaras. Es como que... Lo que vas a necesitar. Eh... Un rizador de pestañas. Este es de Elf. Cuesta un dólar. Esto no puede faltar en el kit de nadie. Unas pinzas. Y un spoolie. Si a ti no te gusta... Hacerte las cejas con pinzas. Porque tú crees que van a doler. O lo has pasado y duelen. Eso duele por tres segundos. Y... Las cejas te duran... Hechas y más limpias. Por muchísimo más tiempo. A mí me gusta. Esto es como que... Esto... Esto es un must. ¿Por qué? Yo le tengo tanto uso a esto. Cuando... Uno de los usos que le doy. Si se me cae máscara. Yo espero que se seque. Voy... Plup, plup, plup. No tengo que sacar mi maquillaje. No tengo que dañarme el maquillaje. Solo voy con esto. Plup, 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 plup. O voy con un cotonete. Y plup, plup, plup. Este... Esto tiene bastante uso. Es un must para mí. Vamos a hablar de productos de la cara antes de los lápiz. Si tú eres como yo y no eres una experta en contorno. A mí no me gusta hacerme los contornos muy marcados. Pues... No sé, no me gusta. Pero pues hay muchos paletitas que puedes obtener. Por ejemplo, esta es de ELF. Eh... La puedes conseguir en Walmart. Creo que en Walgreens. Y esto cuesta 5 dólares. Y pues a mí me gusta esta. Esta es en el tono dulce de leche. Y... Me encanta, me encanta, me encanta. Yo corrí todo mi estado buscando esto hasta que lo logré encontrar. Son bastante... Bastante difíciles de conseguir. O si la ves, cógela. No lo pienses. Esta tiene un iluminador. Pero es un iluminador mate. Si tú quieres un iluminador... Si tú quieres un... Un iluminador que tenga brillito, qué sé yo. Pues te recomiendo. Este... Este es de Essence. Y esto cuesta 2 dólares. En Ulta. O si tienes un Ulta... La marca Essence es bastante buena. Se las recomiendo. Y... Para rubores. Si llego a lograr... A ver. Es este... Esta paletita. De Elf. Es en la... En el color light. Y tiene 4 rubores. So, es esencial. Ellos tienen 2 paletas. Eh... Unas oscuras. Unas más claras. Eh... Yo las tengo las dos. Y yo cuando... Quiero... Eh... Llevar rubores. O me vaya a listar en el carro. Porque... Este no tengo tiempo. Yo pues saco... Los tonos que yo quiero. Y los pongo en la paleta. Bla, bla, bla. Está en la... En el gusto de la persona. So... Son bastante... Bastante bonitos. Baratos. Y pigmentan... Al 100. Se los recomiendo. Eh... Vamos a hablar de los labiales. Antes de las sombras. Yo tengo aquí 6 tipos de labiales. Que tú puedes obtener. Y que serían esenciales. Para tener en... En tu bolsito. Si estás empezando con esto del maquillaje. Está... Los... Los bálsamos... Eh... Que manchan tus... Tus labios. Este es de la marca Jordana. Y esto no cuesta más de 3 dólares. Y tienen una gama... De colores bastante extendidas. Son colores muy bonitos. Esa es una. Eh... Y eso... Estos son buenos. Si tú eres una persona que... Estás insegura de ponerte colores llamativos en los labios. O... Que se yo. Eh... Esto tienen color... Ellos... Pintan tus labios. Pero no... Como... Lo que tengo puesto. Eh... So... Si quieres experimentar. Como te queda cada color. Etcétera, etcétera. Esto sería como una buena opción. También están los lipsticks mates. Y este es de Elf. Y viene así como una plumita. Y... Me encantan. Estos no son muy secos. Eh... Y lo que cuesta son 2 dólares. También están los labiales de... Wet n Wild. Estos cuestan 93 centavos. Este... Este... Y tienen... Variedad. Y variedad de colores que tú puedes escoger. Eh... Y sí. No le tengan miedo a probar labiales diferentes. Este... Así es que uno se entera que te queda bien. Que no te queda bien. Y sí. Yo... He hecho en barres. Durante todos estos años. Que yo voy a poner fotos por aquí al final del video. Si no las puedo insertar en el video. Las pongo al final del video. De maquillaje. De cuando yo empecé a hacer maquillaje. Para que ustedes vean. También están los lip glosses. Que esto es súper económico. No más de 3 dólares. También están... Los... Um... Estos son lip glosses. Que tienen como que más pigmentación. De color. Eh... No duran tanto. Pero pues son muy... Muy buenos pues. Para experimentar. Si te queda bien... Un color. Que se yo. Para empezar. Son buenos. Y estos son súper económicos. Cuestan 99 centavos. Por eBay. Y estos son... Este... Labiales. Este es el que tengo puesto. Y... No. No salen. So... Son mates. Eh... Son un poco secos. Por eso es que yo siempre... Cada vez que hago maquillaje. Yo no sé. Qué tipo de labial me voy a poner. So... Yo siempre me pongo un maquillaje. Y ya cuando termine el maquillaje. Pues... Decido. Si quiero un color llamativo. Si los quiero más neutral. Bla, bla, bla. Pero estos son... Buenísimos. Y tienen muchísimos colores. Eso es todo por los labios. Eh... Para los ojos. Para las sombras. Tú tienes que mantener en cuenta. Que tú necesitas un primer. Necesitas una base. Y hay muchos tipos. Esto por ejemplo es... Un primer para los ojos. Dos. No necesariamente necesitas uno de estos. Si quieres evitar pliegues. En tus ojos. Cuando te... Tengas... Ah... Cuando tengas... Este... Sombra. Pues... Primer es esencial. En cuanto a base. Tú quieres obtener una base con color. color. Y esto es... Si tú quieres... Lograr... Cierto color. Este... Por ejemplo. Si tú quieres que tus sombras sean más llamativas. Pues ponte una... Encima del primer. Ponte una base blanca. Esto va a hacer que... La intensidad de la sombra. Pues sea... A lo máximo. Eh... También están las pre bases de tono de piel. Eh... Están de todos los colores. Violeta. Rosita. Verde. Grise. Azule. Eh... Pero... No... Esto no son cosas que tú vas a necesitar... Ahí. Para empezar a maquillarte. Este... Eso es. Si tú quieres... Obtener... Un... Como por ejemplo. Si me voy a poner una sombra brown. Me pongo mi primer. Me pongo una base. Del color brown. Y me pongo el color brown. Eso va a hacer que intensifique muchísimo más. No es necesaria la base. Eso está en el gusto de cada persona. Lo esencial es tener un primer. Porque sin un primer. Tus sombras se van a cuartear. Y se van a ver súper feas. En cuanto... A sombras. ¿Por qué yo no quise escoger sombras de farmacia? Porque... La pigmentación no es la mejor es una. Y no estoy haciendo cocky. Ni... Ni... Dándome... Este... Aires de que yo tengo sombras de alta gama. Porque... No es así. Yo tengo muchas sombras de farmacia. Por ejemplo, las de ELF son muy buenas las paletas. Pero en cuanto a colores neutrales. Y paletas que sean súper versátiles. Para hacer cualquier tipo de color. Yo siempre sugiero estas dos. Estas son de BH Cosmetics. Tú... Esto es por internet. Lo tienes que ordenar. Y esta es la paleta neutral. Y esto tiene todos los colores neutrales que tú puedas querer ponerte. Este... Y... La otra es... La... Smoky... Eye Edition. Y... ¿Por qué quise coger esta? Tiene colores oscuros. Claro está. Pero tiene ese color rosita. Verde. Violeta. Azul. Tiene ese color peachy. Tiene ese color como que vino. Puedes crear tantos looks con estas dos paletas. Que... Para empezar son perfectas. Vas a tener... Bueno, cada paleta tiene 28 colores. Solo que vas a tener bastante variedad de colores. En... Con esas dos paletas. Pero muy bien. Puedes obtener como las que les voy a mostrar ahora. A ver si las consigo. Estas son paletas de... Wet n Wild. Tengo otras dos acá. Eh... Cada paleta cuesta 5 dólares. Y para tener toda esta variedad de colores. Tienes que gastar 5 dólares en cada paleta. En cambio a esto, yo pagué 8 dólares. Por esta paleta que tiene 28 colores. Soy yo... No sé. No sé. No sé. A mí me encanta Wet n Wild. Yo tengo muchísimas cosas de Wet n Wild. Y... Yo las sugiero... Al 100. Al 100. Al 100. Pero para empezar... Yo prefiero obtener una paleta por 8 dólares por la internet. Voy a obtener muchísimos looks con la... Con la paleta. En vez de ir y gastar 5 dólares en cada paletita. Con 8 colores. Ok. Y por último les voy a estar hablando de las brochas. No sé si me de tiempo en este video. Creo que no. Este... Tengo que buscar memoria. El struggle. El struggle es real. Pero mientras tanto... Si, se me va a apagar. Las voy a... Voy a poner otra tarjeta. Ok. Vamos a hablar rapidito... De nuestras brochas. Este... Las brochas son... Baratas. 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 No cometan el error que yo hice. Yo gasté 200 dólares en una manta de brocha. Y las brochas se le cae el mango. No son de buena calidad. Y son de la marca Inglot. So... Tú piensas que... 200 dólares... 32... Brochas van a ser buenas por 200. No. So por eso yo siempre digo que... Las brochas que consigues en la farmacia. Son un éxito total. Este... Yo les voy a mostrar esta. Esta... Esto fue un kit que conseguí en... En... ¿Dónde lo conseguí? En Target. Este... Son de la marca Sonia Kashuk. A ver si yo le encuentro el nombre por aquí. No tienen el nombre. Pero mira. Ahí tienen el logo de Sonia Kashuk. Y vino con 10 brochas por 34 dólares. Este... Elf tiene. BH Cosmetics tiene. Son muy buenas. Este... Morphe Brushes también tiene. Yo no tengo de esa gama. De esa marca. Pero tienen. Y he visto que son económicas. Yo en realidad no necesito más una brocha. Tengo brochas aquí. Brochas allá. Y... No necesito más. Pero con un set. Como este... Pienso que está completo. Que tiene todas las brochas que tú necesitas para... Para crear. Un maquillaje de día a día. Un maquillaje para salir. Pero pues... Les soy honesta. Si vas a empezar con esto de maquillaje. Esto es adictivo. Esto es una cosa que tú no puedes parar. Siempre hay cosas nuevas. Siempre quieres este... Probar cosas nuevas. Pero pues nada. Yo le voy a empezar a decir las que vino. Para el rostro. Vino... Si. Cuatro brochas para el rostro. Esta es para el polvo. Esta es para el rubor. Esto es... Como para el concealer. Es así. Y... Esta es puntiaguda que también se utiliza para el concealer. Tengo que hacer un paréntesis. Bien grande aquí. Perdonen que siga mirando para allá. Que el... El día sigue cambiando a soleado. A... Oscuro. Bla, bla. Las brochas. Tú no tienes que darle el uso que dicen que las brochas tienen. Por ejemplo. Esta brocha. Es para el corrector. Para el corrector. Esta brocha. Tú la puedes utilizar para marcarte el contorno. Esta brocha. Tú la puedes utilizar para difuminar cualquier... Por ejemplo. Si tienes un barrito y quieres esta parte de ese barrito. Pues te echa un poco de corrector y pum pum pum. Yo creo que con esta. Yo nunca lo he intentado. Pero hasta la base puede distribuir. No difuminarla. Porque de verdad que es una brocha bastante pequeña. Pero puedes distribuir bastante bien. La base. Y bueno. Después con una esponjita. Que esto no le puede faltar a nadie. Una esponjita. Esta no es la Beauty Blender famosa. Esto es una réplica. Yo tengo tres de ellas. Tengo esta. Que esta la compre en Kohl's. No le sé la marca. Esta que es de Real Techniques. Y esta. La que venden por cinco dólares. Creo que en... En... Target. Creo que la vi. Walmart. No sé. Pero de verdad que la Real Techniques. Cuesta cinco dólares. Y de verdad que le da... 300 patas a esto. Que vale cinco dólares. No gasten su dinero en esto. Que eso no sirve. No sé ni por qué la mostré. Pero estas dos de verdad que son un éxito total. Si tienes un Kohl's cerca. De verdad que te lo sugiero. Este... Una lengua de gato. Que esto es una concealer brush. Pero esto yo no la utilizo para el concealer. Yo la utilizo para depositar color en el párpado móvil. Esta es una brocha normal de sombra. Que a veces las utilizo para difuminar la sombra. Esta es una... Una... Un pincel súper chiquitito. Que esto lo puedes utilizar para... Poner a... A sombra en las pestañas inferiores. Esto es una brocha de difuminar. Bastante grande. Esto también es una brocha de difuminar. Pero esta es más... Más chiquita. Y tienes más precisión con esta. Y esta es el... Angle brush. Que es para hacer delineados. Te puedes hacer las cejas con esto. Este también... Estas dos brochas. No tienes que usarla... Que si para polvo. Que si para rubor. Este... Yo a veces aplico base con esta. Yo a veces me aplico el rubor con esta. Yo a veces con esta me aplico el... El bronzer. Y esta fue la que utilicé el día de hoy. Para aplicarme mi bronzer. Que es este de Physicians Formula. Y es un éxito total. De verdad que con un kit básico. Tu no tienes que darle el uso que dice la brochita. O lo que dice la manta. Tu utilízala. Como se te haga a ti más fácil. Como se te haga más conveniente. Este... Y si. De verdad que... El video es bastante largo. Y lo quise extender así de largo. Porque quería también darle algunos tips. Si tu vas a empezar tu pequeño kit. Este... Y yo empecé con uno así. Y bueno. Ya tengo todo lo que tengo. Pero... Siempre... No se dejen de llevar. Que si esta brocha es para... Para aplicar corrector. Solo tengo que utilizar. No. Porque si es así. Pues vas a tener 18 mil brochas. Y de verdad que... Es pérdida de dinero. Y de espacio. Jejeje. So... Si. Este... Tu dale el uso. Que se te haga a ti más fácil. A cada brocha. Eh... No tienen que serles tan específicos. Muy bien. Están en Walmart. Tienen las de Echo Tools. Tienen una que son de Studio 35. Que son muy buenas. Que yo las tengo. Este... También está Elf. Que son súper económicas. Tienen hasta a $1 la brocha. Y si. No se dejen llevar. Por lo que dice la brocha. Usenlo para que a usted le den la gana. Y nada. Al final del video. Les voy a mostrar. Como yo empecé a maquillar. Nunca comparen su trabajo. Con el de nadie. Este... Eso es lo peor que pueden hacer. Usted tenga confidencia. En lo que usted hace. Si a usted le gusta. Lo que usted se hizo. En los ojos. Póngaselo. Y salga. Con la confidencia. Al cielo. Porque no todas somos iguales. Todas tenemos gustos diferentes. Y... Pues sí. Si a ti te gusta. Embrace. Y al que no le guste. Que se tape los ojos. Nada. Las veo en un próximo video. Espero que el video. Haya sido de su grado. Las quiero. Bye bye. Un saludo.